Estamos en una serie titulada, Atesorando los valores familiares. Un valor que se ha perdido en el país es el respeto por los padres. Así que hoy hablaremos sobre el tema, Honra a tu padre y a tu madre. Existe un devastador ataque contra el hogar y contra los valores familiares, llevado a cabo por cínicos. Un cínico es una persona que sabe el precio de todo, pero no sabe el valor de nada. Hoy tenemos una generación que ni siquiera conoce los valores familiares, mucho menos el atesorarlos. Leamos la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Dice así, Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento del Dios omnipotente. Quiero decir que no sólo existe negligencia hacia la familia, más, repito, hay un devastador ataque contra nuestras familias. Proviene de la industria de la música. Proviene de Hollywood. Proviene de la industria de la televisión. ¿Cuándo fue la última vez que vio en la televisión una película moderna que le dé un lugar y perspectiva correcta al hogar y a la familia? Especialmente a una familia que viva en esta generación. Si es una familia feliz, es una familia que vivió en los tiempos del oeste, como la serie La casita en la pradera o algo por el estilo. Cuando comenzó la televisión, ¿sabe qué tipo de películas veíamos? Veíamos el show de Lucy, Dick Van Dyke, las historias de Lassie, las aventuras del caballo fuego y cosas por el estilo. Veíamos la familia Walton, mirábamos, papá siempre sabe, así. Estos eran los tipos de programas que mirábamos, y todos tenían un hilo a través del cual se representaba la familia. Luego estos programas comenzaron a ser reemplazados por Roxana, Dallas, Dinastía, las Leyes de los Ángeles y otros como estos. Debo aclarar que yo no los veo, realmente no los miro. Tuve que conseguir esta lista de otras personas porque no veo yo estos programas, simplemente hay algo en estos que me es desagradable. Todos tienen la intención de envenenar las relaciones familiares. Hoy tenemos una generación que controla el gobierno que parece creer en esa filosofía. Dona Shalala estaba dando un discurso en la Universidad de Chicago. Ella describió al niño preescolar del año 2004, y esto es lo que dijo al describirlo. Este niño no conoce a ninguna mamá que no trabaje fuera del hogar, pero sí conoce a muchas madres solteras. Es decir, que nunca han tenido el beneficio del matrimonio. Conoce a algunos niños que sólo viven con sus papás. Está hablando de dos hombres. No tienen una mamá, sólo dos papás. Y niños que tienen dos papás, o que viven con sus madres y sus abuelas. En sus libros escolares hay gran cantidad de diferentes tipos de amigos y familias. La familia está siendo redefinida hoy en día. Hay un ataque sistemático contra los valores familiares que Dios diseñó cuando hizo al hombre y a la mujer, y los puso en el jardín, dándoles hijos. Lo que le leí en Éxodo capítulo 20 es un versículo de los diez mandamientos, y realmente es un versículo vital. Si sabe algo acerca de los diez mandamientos, conoce que estos tienen tanto una relación vertical como una horizontal. Primero, los diez mandamientos comienzan con nuestra relación con Dios. Dicen, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No te harás imagen. Acuérdate del día de reposo. Esta es una relación con Dios. Esto es del cielo a la tierra. Y después, comenzando con el quinto mandamiento, y continuando con los otros, habla de nuestras relaciones horizontales o nuestras relaciones con los demás. Y él comienza la segunda parte de los diez mandamientos con el que dice, Honra a tu padre y a tu madre. Piensa en ello. Solo diez mandamientos. Solo diez. Y de todos los diez, uno trata directamente con el tema del honrar a padre y a madre. Y además, este es el primer mandamiento de la segunda parte. ¿Por qué? Porque toda la sociedad está fundada sobre este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Dios dice, esta es la razón por la que debes hacerlo. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo que está diciendo es esto. Que la sociedad donde los hijos dejan de honrar a sus padres, no podrá sobrevivir por mucho tiempo. Incluso antes de que Dios diga, no matarás, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no cometerás adulterio. Antes de decir todo esto, él dice que debemos honrar a padre y madre, porque el hijo que honra a padre y madre no robará, no matará y no cometerá adulterio. Nuestros padres son las primeras personas que llegamos a conocer. Y si no estamos bien con nuestros padres, si no los comprendemos, si no podemos amar y respetar a nuestros padres, ¿cómo podremos amar y respetar a otros? Y lo que Dios dice es esto, que la religión que no comienza en el hogar, pues no comienza. Que el hogar es la fundación, la base, para expresar el amor que tenemos por Dios, que ocupa el primer lugar. El próximo paso es amar y honrar a nuestros padres. Quiero que los padres escuchen, pero especialmente deseo que los niños escuchen, no importa qué edad tenga. Quiero decir que usted escuche y que vea qué es lo que dice Dios que debe hacer para honrar a sus padres. Básicamente hoy quiero darles tres recomendaciones, y oro a Dios que el Espíritu Santo las grave en su mente y conciencia, y la sella en su corazón, para que usted pueda aprender hoy, en este día especial, cómo honrar a su padre y a su madre, tal y como la palabra de Dios manda que usted lo haga. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Número uno. Si desea honrar a su padre y a su madre, debe obedecerles cuando usted es joven. Anótelo. Anótelo, por favor. Obedézcales cuando usted es joven. Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Dios repite esto en el Nuevo Testamento, y dice, Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. No me interesa que otra cosa haga si usted tiene un espíritu de rebeldía hacia sus padres. No agrada al Dios omnipotente. ¿Conoce usted lo que hace la diferencia entre los niños? La diferencia entre ellos es básicamente la obediencia, los que sí obedecen a sus padres y los que no los obedecen. Y esas gotas de agua forman riachuelos que forman ríos, y uno de esos ríos eventualmente desemboca en el Pacífico y otro eventualmente en el Atlántico. Y la diferencia es sólo una diferencia minúscula. Una gota se va por aquí, otra baja por allá, pero terminan kilómetros aparte. ¿Cuál es la división continental en el carácter? ¿Qué hace la diferencia principal en un niño? Es si ese niño obedece o no a sus padres. La obediencia es la división continental. Había un hombre que vivió en otro siglo, en otra década, hace varias décadas pasadas, parte de otro siglo. Su nombre era Dwight L. Moody. Él fue el Billy Graham de su día, un increíble evangelista, un hombre sabio. Creo que fue uno de los hombres más sabios que ha vivido en los Estados Unidos, aunque no era muy estudiado. Deseo que oiga lo que Dwight L. Moody dijo. Él dijo cuando cumplió los sesenta años. Dijo lo siguiente. Yo he vivido más de sesenta años, y he aprendido una cosa si es que he llegado a aprender algo. El hombre o mujer que deshonra a su padre o madre nunca prospera. El hombre o mujer que deshonra a padre o madre nunca prospera. Niños, adolescentes, escúchenme. Dios ciertamente los juzgará si no honran a sus padres. Dios clasifica la desobediencia a los padres como algo de lo más vil, algo de lo más malvado, y es uno de los más aborrecibles pecados. Número dos. Usted debe cuidar de sus padres cuando estén ancianos. Obedezcales cuando es joven. Cuídelos cuando estén ancianos. Hoy en día existe un serio problema en los países. ¿Sabe usted cuál es? Los ancianos. Frecuentemente los ancianos son abandonados por sus hijos, hijos despiadados y egoísticos. o ¿Se han между a su autor ykieños se han querido yسan? Dios manda que los hijos deben cuidar de sus padres ancianos. Ellos nos cuidaron a pesar de nuestras faltas. Ahora debemos cuidarles a pesar de sus faltas. Si tenemos que cargarlos a todo lado, ellos nos cargaron a nosotros primero. Si tenemos que bañarlos y darles de comer, recuerden, ellos nos bañaron y nos dieron de comer a nosotros primero. Si tenemos que sacrificarnos por ellos, ellos primero se sacrificaron por nosotros. Tenemos una generación que ha olvidado los valores familiares básicos. Y aquí está el tercer punto. No sólo debemos obedecerles cuando somos jóvenes, y no sólo debemos cuidarlos cuando estén ancianos, más debemos honrarlos, ya que seamos jóvenes o viejos. Quiero mostrarle algunos versículos. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, versículo 12, Honra a tu padre y a tu madre. Bien, ¿qué significa la palabra honra? La palabra honra significa, literalmente, en su raíz, adjuntar peso a algo. Tiene la idea de ser pesado. Es decir, sus padres no deben ser tomados a la ligera. Se les debe dar todo honor. Señor, deseo mencionarle varias formas con las que puede honrar a su padre y madre. Quisiera que usted las anotara. Primero, muéstreles respeto. Lo anotó. Muéstreles respeto. Ahora, anote estos versículos. No los busque, por favor, anótelos. Puesto que no tenemos tiempo, pero compartiré estos versículos. Levítico 19, versículo 3. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Esto no significa temblar en su presencia. La palabra bíblica significa reverencia, tener respeto. Nunca les hable a sus padres irrespetuosamente. Levítico, capítulo 20, versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. En el Antiguo Testamento, bajo la teocracia, si un hijo maldecía a su padre o a su madre, era un crimen con pena de muerte. Si eso se aplicara hoy, no existirían ya niños y jóvenes en el mundo. ¿No le parece? Dios lo puso en los Proverbios. Proverbios, capítulo 30, versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¡Ja! ¡Cuán clara es la Biblia! Usted dirá, bueno, mis padres no son dignos de respeto. Sólo los hijos perfectos pueden exigir padres perfectos. La adolescencia y la edad media son etapas difíciles. Los padres también pasan por etapas. Pero usted debe respetarlos y honrarlos. Susana Wesley habló algo interesante sobre el hecho de que ella no permitía, ni su esposo permitía que los niños le faltaran el respeto a sus padres. En nuestra familia, cuando nuestros niños estaban pequeños, yo no toleraba la falta de respeto, y especialmente la falta de respeto, para con su mamá o su papá. Y muy especialmente para con Joyce, su madre, no lo permitía, ni lo permito hoy, porque yo sé lo que es esta mujer, todo lo que ha hecho por estos hijos. Nunca un niño debe ser irrespetuoso con su padre o con su madre. Segundo, usted los puede honrar al expresarle su agradecimiento. Agradezcales. Aprenda la actitud de gratitud. Shakespeare lo dijo. Mucho más punzante que el diente de una serpiente es el tener un hijo de sangre. y este un hijo de sangre. Hoy. 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 Agradecido. Quienquiera que sea su madre o su padre, sin importar lo que hayan hecho, ellos han hecho mucho por usted, en términos generales. Así que, agradezcales. No solamente cuando le dan algo, sino cuando no le dan nada. Agradezcales por todo lo que ellos ya le dieron. Permítame compartir la tercera forma con que usted puede honrar a sus padres. Viviendo una vida piadosa y noble, verá, usted es una extensión de su padre y de su madre. ¿Sabe lo que me da gran gozo? Cuando siento que mis padres están orgullosos de mí. Cuando creo que le hago ver a mi padre o a mi madre mi agradecimiento por ser un hijo. O cuando mi papá solía decir, este es mi muchacho. ¿Sabe lo que me da gran gozo como padre? El ver a mis hijos vivir rectamente. Cuando miro a mis hijos bendecir a sus propios hijos, mi corazón se expande de gozo. Fui esta semana pasada a ver a mi hijo abordar un avión para irse a España, como misionero. Vi a mi hijo, a su esposa y a nuestro pequeño Jonathan abordar ese avión y pensé, Oh, gracias Dios, gracias por un hijo que te ama, y que quiere pasar su vida compartiendo el Evangelio de Jesucristo en otras tierras. Agradezco a Dios que tengo dos hijos en el ministerio, y agradezco a Dios por mis dos hijas, quienes son madres piadosas, criando niños para Cristo. ¿Sabe? Esto me hace ser agradecido, y también trae honor a mi propia vida, porque ellos son una extensión de mi vida. Finalmente, usted puede honrar a sus padres, demostrándoles su amor por ellos. ¡Oh, cuánto debe amar a su papá y a su mamá! Ellos le dieron la vida. Su propia sangre fluye por sus venas. El amor de sus padres por usted es lo más cercano y conocido al amor de Dios sobre la tierra. Ahora, ame a su mamá. Si está lejos de ella, llámela. Escríbales esa carta a su papá. Visítelos. Lléveles un regalito de vez en cuando. Bríndeles su ayuda. Ponga ese amor en acción. Verbalícelo. Hágalo realidad. No se contente con estar pensando, Yo amo a mis padres. Demuéstrenlo. Y si usted lo va a hacer, hágalo tan rápidamente como pueda. Yo he predicado en muchos, muchos funerales en mi vida, y he visto que la gente trata de recuperar el amor, el respeto, el honor, y las oportunidades perdidas. Ahí, en el funeral. Amigo, joven, niño, las narices muertas no pueden oler flores. Si lo va a hacer, hágalo ahora. Honra a tu padre y a tu madre. La sociedad está decayendo. Se han perdido las nociones elementales del comportamiento. Hay una generación de jóvenes quienes responden irrespetuosamente a papá y a mamá. El honrar a su padre y a su madre es un valor familiar, es algo con lo que usted puede contar. Que Dios, una vez más, nos devuelva este valor, que podamos atesorar el honrar a nuestro padre, y el honrar a nuestra madre. Dios eterno, bendice y prospera a los hijos que honran a sus padres, y a los padres que, amándote a ti, son una bendición para sus hijos. Te lo pido en el nombre de tu amado hijo, el Señor Jesucristo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!